Trombosis venosa superficial Trombosis venosa superficial Lo más relevante del cuadro es recordar que no existe riesgo de desarrollo de embolia pulmonar, por lo que no está indicada la anticoagulación. Generalmente acontece en pacientes con varices e insuficiencia venosa crónica por el estasis mantenido, aunque en ocasiones las tromboflevitis migratorias recurrentes son signos de daño vascular, como en la enfermedad de Leo Beurger, o de hipercoagulabilidad, como en el síndrome de Trousseau, tromboflevitis migratoria asociada a neoplasias, típicamente adenocarcinomas digestivos. En miembros superiores suele ser secundaria a vías venosas. El cuadro clínico incluye dolor, pesadez y tumefacción de la extremidad afecta, siendo generalmente visible y palpable el cordón indurado que forma el trombo, por lo que es fácil de diferenciar de la trombosis venosa profunda. En el tratamiento se emplean medias elásticas, reposo relativo, elevación del miembro, calor local, y antiinflamatorios para el dolor. Solo se considera anticoagulación ante la afectación próxima de la safena por riesgo de progresión hacia el sistema profundo. Insuficiencia venosa Insuficiencia venosa crónica Es un cuadro que se produce en general como consecuencia de un episodio de trombosis venosa profunda, en el que el proceso de recanalización del trombo da lugar a una deformidad del vaso que impide el correcto funcionamiento de las válvulas venosas, por lo que en bipedestación la sangre cae hacia el sistema venoso profundo y a través de las venas perforantes ingurgitan el sistema superficial, aumentando la presión capilar. Este hecho facilita la aparición de edema crónico, inicialmente blando y reabsorbible al elevar el miembro, pero finalmente duro y acompañado de cambios tróficos que incluyen cambios de coloración por depósito de hemosiderina secundario a la fagocitosis incompleta de eritrocitos extravasados y úlceras venosas típicamente por encima del maleolo interno, con escaso dolor, aspecto húmedo y posibilidad de colonización bacteriana que precise tratamiento antibiótico. A veces los pacientes tienen dolor al caminar de pie, produciéndose la llamada claudicación venosa. El tratamiento se basa en la prevención del síndrome posflemítico con tratamiento agresivo de la trombosis venosa profunda, junto al empleo de medias elásticas de compresión fuerte hasta raíz del miembro, evitando bipedestación prolongada. Se pueden emplear flavoniodes que aumentan el tono de la pared venosa y disminuyen la permeabilidad y en casos severos la ligadura quirúrgica de las venas perforantes o incluso la fleboextracción de las dilataciones varicosas o escleroterapia en casos seleccionados. Venas varicosas Consisten en la dilatación de las venas que puede afectar a cualquier territorio, pero las más típicas son las de los puntos de comunicación entre dos sistemas venosos paralelos, por incremento de presión en uno de ellos. Como las hemorroidales o esofágicas en la hipertensión portal o la de miembros inferiores en el síndrome posflemítico. No obstante, las varices de miembros inferiores generalmente no aparecen en el contexto de trombosis venosas profundas previas, sino que son expresión de una debilidad congénita de la pared venosa, a veces familiar, facilitada por la hiperpresión mantenida en el sistema venoso de las piernas por bipedestación prolongada. El problema fundamental es estético, junto a una sensación permanente de pesadez en las piernas y ocasional edema vespertino, aunque en ocasiones pueden producirse episodios de tromboflevitis o varicorragia que limitan al paciente. El tratamiento en general es conservador empleando medias elásticas, evitando la bipedestación prolongada, elevando periódicamente los miembros, haciendo ejercicio físico suave o masajes. En casos limitantes se indica la cirugía, que puede ser realizada instilando sustancias esclerosantes o con láser para las varículas de escaso tamaño. Pero para los grandes troncos es necesaria la fleboextracción y ligadura de todas las colaterales, siendo obligatorio confirmar la indemnidad funcional del sistema venoso profundo antes de llevarla a cabo, pues si está obstruido la safena se convierte en una colateral de gran importancia. Enfermedades de los linfáticos Linfedema y linfangitis Consiste en la acumulación excesiva de linfa habitualmente en miembros inferiores que origina hipertrofia del tejido fibroso intersticial y un aspecto típico en piel de naranja, con induración leñosa de la piel. La causa puede ser primaria, por hipoplasia o agenesia de los linfáticos, típica de mujeres asociada a síndrome de Turner, linfagiectasia intestinal o linfagiolemiomatosis o secundaria, siendo lo más frecuente la afectación ganglionar de origen neoplásico primario, linfomas o secundario, metástasis, o por el tratamiento empleado, exéresis quirúrgica ganglionar o radioterapia con fibrosis posterior. Además de ciertas infecciones, entre las que destaca la filariasis, oncocercosis o linfagitis estreptocócica, recidivante, pueden producir obstrucción linfática por los parásitos o por la cicatrización posterior, originando elefantiasis, piel de miembros inferiores de aspecto parecido a la de los paquidermos. El tratamiento es el empleo de medias elásticas, elevación del miembro, gotas neumáticas y masaje linfático superficial. Los diuréticos no son eficaces. La cirugía de derivación de linfáticos obstruidos dilatados, visibles con linfografía hacia el territorio venoso, se reserva para casos extremos. Ha de mantenerse alerta sobre la aparición de rubeosis o calor local que indiquen la sobreinfección bacteriana, celulitis o linfangitis, que precisa de un tratamiento agresivo. La linfangitis se identifica con la aparición de líneas enrojecidas desde la puerta de entrada de los gérmenes, picadura de insectos, pinchazos con plantas, hacia la estación linfática adyacente, pudiendo adquirir la piel un aspecto reticular. Es frecuente la linfadenitis acompañante, inflamación de los ganglios. Los gérmenes más frecuentes son estreptococos y estafilococos, y el tratamiento es con antibioterapia específica. Cardiopatías congénitas Generalidades Clasificación Las cardiopatías congénitas se pueden clasificar de forma sencilla en función de la existencia de un cortocircuito, Schund, por el que pasa sangre de izquierda, oxigenada, a derecha, no oxigenada, en sentido contrario o bien sin cortocircuito. Las que presentan Schund izquierda-derecha son acianóticas, pues pasa sangre oxigenada a la circulación pulmonar, que está sobrecargada de volumen, plétora pulmonar, lo que facilita infecciones recurrentes en los pulmones cargados de líquido. La sobrecarga circulante por el lecho pulmonar induce cambios anatomopatológicos en las arteriolas pulmonares que se defienden del exceso con hipertrofia progresiva de su pared, que facilita la aparición de hipertensión pulmonar. En fases avanzadas, los cambios anatomopatológicos son irreversibles, por lo que el cierre quirúrgico del defecto no soluciona la hipertensión pulmonar, disnea. Si la presión pulmonar supera la sistémica, se invierte en Schund, pasa sangre de derecha a izquierda, apareciendo cianosis, situación de Eisenmenger. En este grupo están la comunicación interauricular e interventricular, el ductus arterioso persistente y el canal aurículo-ventricular común. Las que presentan Schund derecha a izquierda muestran cianosis por pasar sangre venosa no oxigenada al territorio sistémico y todos los efectos derivados de la hipoxia, poliglobulia, pueden presentar embolias paradójicas o abscesos cerebrales, pues microtrombos formados a diario en las extremidades inferiores o microembolias sépticas producidos, por ejemplo, al cepillarse los dientes, consiguen evitar el filtro pulmonar donde habitualmente se impactan y solucionan inadvertidamente a través del Schund, llegando a territorio sistémico, cerebro. Las crisis hipoxémicas son propias de la tetralogía de Fallot. También incluye la transposición de grandes arterias. El truncus y las de fisiología de ventrículo único también tienen cianosis. De las que no presentan cortocircuito destacar la coartación aórtica y la anomalía de Epstein. Cardiopatías congénitas con Sund y D Comunicación interauricular Tipos La comunicación interauricular C y A es la cardiopatía congénita más frecuente en el adulto pues suele debutar en tercera década de la vida. Según la localización del defecto se distinguen el ostium secundum, la más frecuente con la CEIA en la zona media del septo interauricular el ostium primum con el defecto en la zona baja del septo interauricular afectando con frecuencia la inserción del velo anterior de la válvula mitral por lo que asocia hendiduras o clefs mitrales que originan insuficiencia mitral que es el defecto dominante del cuadro y el seno venoso se localiza en las proximidades de la desembocadura de las venas cavas. En la CEIA ostium secundum el único problema es el hiperaflujo pulmonar y sobrecarga de cavidades derechas que da lugar en el ECG a sobrecarga derecha eje derecho con imagen de bloqueo incompleto de rama derecha a un segundo ruido con desdoblamiento amplio y fijo y a veces un pequeño soplo sistólico eyectivo pulmonar por hiperaflujo y que suele dar síntomas en la edad adulta disnea de esfuerzo en los ostium primum domina no el hiperaflujo pulmonar sino la insuficiencia mitral por el clef por lo que en el ECG muestran crecimiento ventricular izquierdo con eje izquierdo y en la auscultación aparte de las alteraciones del segundo ruido típicas el soplo de la insuficiencia mitral apareciendo los síntomas desde el periodo infantil o lactancia del seno venoso destaca que se asocia a drenaje venoso pulmonar anómalo total o parcial que puede producir el signo de la cimitarra en la radiología torácica comunicación interauricular tratamiento el tratamiento de todos ellos va a ser el cierre del defecto en los casos en los que se considera que el hiperaflujo pulmonar es tan relevante que de dejarlo así acabará provocando una situación de Eisenmenger por lo tanto la indicación de cierre vendrá determinada por el volumen de sangre extra que circula por el territorio pulmonar esto se determina mediante la relación QPQS que no es más que la división del flujo que atraviesa la válvula pulmonar dividido entre el flujo que atraviesa la válvula sistémica es decir los litros por minuto que eyecta el ventrículo derecho dividido entre los litros por minuto que eyecta el ventrículo izquierdo o lo que es lo mismo cuántas veces más volumen pasa por el lado derecho que por el lado izquierdo en un individuo sano lógicamente es de 1 cuando el QPQS supera el valor de 1,52 se considera que el riesgo de desarrollar una situación de Eisenmenger es alto y estará indicado el cierre del defecto dicho cierre va a ser siempre quirúrgico en el seno venoso y el ostin primum recordando reparar las alteraciones de la válvula mitral pero en el ostium secundum con anatomía favorable con buen tamaño del receso remanente del septo que rodea el defecto puede ser alternativa el cierre mediante un procedimiento percutáneo con dispositivos de tipo amplas que se pueden colocar mediante anestesia local en el laboratorio de cardiología intervencionista el cierre percutáneo no sirve para el ostium primum para el seno venoso ni para aquellos ostium secundum en los cuales el remanente del septo interauricular sea muy pequeño en alguno de sus bordes comunicación interventricular la comunicación interventricular o CIV es la cardiopatía congénita más frecuente excluida la válvula órtica bicúspide que no suele considerarse en las series por ser casi una variante de la normalidad puede clasificarse en función de su localización en muscular o perimembranosa según afecte a la porción muscular del septo interventricular o la porción membranosa del mismo las musculares suelen ser pequeñas a veces múltiples restrictivas tipo Roger y casi siempre evolucionan hacia el cierre espontáneo a medida que va desarrollándose el músculo que conforma el septo interventricular en el niño sin embargo cuando son de gran tamaño es raro que acaben cerrando espontáneamente las perimembranosas en general no suelen cerrarse puesto que la membrana que conforma esta parte del septo interventricular no crece del mismo modo que lo hace la muscular aparece un soplo sistólico de izquierda a derecha en mesocardio y signos de congestión pulmonar cuando el débito es grande a través del defecto la indicación quirúrgica en la C y V vendrá indicada por la presencia de una relación QPQS mayor de 1,52 en la actualidad existe la opción de hacer un cierre percutáneo en casos seleccionados de C y V relativamente restrictivas o pequeñas perimembranosas mediante dispositivos tipo amplas específicos para cierre de comunicación interventricular ductus ductus arterioso persistente y canal AV común el ductus arterioso persistente es la persistencia del conducto que existe en condiciones normales durante la vida intrauterina comunicando aorta y arteria pulmonar y que se cierra tras el nacimiento espontáneamente en algunas situaciones puede ser necesario mantener el ductus abierto en el neonato como puede ser la transposición de grandes arterias la atresia tricuspidea para lo cual se emplean prostaglandinas en infusión continua intravenosa para su cierre en pacientes en los que no se cierra espontáneamente puede ser útil el empleo de antiinflamatorios no esteroideos indometacina el ductus provoca un soplo muy llamativo sistodiastólico denominado en maquinaria o de Gibson y origina signos y síntomas tanto de congestión pulmonar como de fallo anterógrado en función del débito de sangre que pase a través del ductus estará indicada la cirugía cuando el QPQS sea mayor de 1,52 mediante cirugía tan sencilla como la ligadura del ductus pero que precisa de toracotomía o bien mediante una técnica percutánea con dispositivos de cierre específicos el canal auriculoventricular común o defecto de los cojinetes endocárdicos es grosso modo la suma de una ceia ostium primum con una civ perimembranosa y a veces muscular asociándole más defecto en los velos de las válvulas auriculoventriculares es decir hay una alteración en una estructura embrionaria denominada cojinetes endocárdicos localizada en la cruz del corazón desde la cual se desarrollan los septos y las válvulas auriculoventriculares de manera que quedan hipoplásicas originando el defecto es muy típico del síndrome de Down y generalmente precisa tratamiento quirúrgico y si el defecto es muy grande es necesario colocar prótesis y parches para reconstruir los septos inexistentes cardiopatías congénitas con sum D1 transposición de grandes arterias la transposición de grandes arterias TGA es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente en el neonato como es incompatible con la vida salvo cirugía precoz la más frecuente en la infancia es el phallot en la TGA la horta nace del ventrículo derecho y la pulmonar del ventrículo izquierdo denominándose más correctamente ventrículo sistémico al que origina la arteria que irriga el territorio sistémico y ventrículo pulmonar al que origina la arteria que irriga los pulmones en la TGA la sangre se sale del ventrículo izquierdo a través de la arteria pulmonar vuelve a la aurícula izquierda oxigenada por las venas pulmonares y la sangre que sale a través del ventrículo derecho al territorio sistémico vuelve desoxigenada a la aurícula derecha a través de las cavas por este motivo se establecen dos circulaciones en paralelo independientes entre sí y el niño nace sufre intensa cianosis y muerte inmediata tan solo consiguen sobrevivir aquellos que asocian defectos en los cuales se consigue la mezcla de sangre entre ambos territorios que permite sobrevivir aunque con intensa cianosis por eso pueden ser positivos en esta situación la presencia de una gran CIA CIV o ductus permeable asociados se puede mantener con prostaglandina o la realización de la atrioseptostomía de Ranskin para provocar la creación de una gran CIA mediante la inserción de un balón y el desgarro del septo interauricular el tratamiento quirúrgico antiguamente empleaba técnicas derivativas complejas mustard senin pero en la actualidad se realiza el switch arterial de yatén en el cual se reconecta calatronco arterial a su ventrículo correspondiente técnicamente es complejo con riesgo de estenosis de arteria pulmonar en el punto de la anastomosis como principal complicación para casos que asocian una gran CIA y estenosis pulmonar puede ser útil la intervención de Rastelli TETRALOGÍA DE FALOT la tetralogía de FALOT combina la presencia de C y V hipertrofia de ventrículo derecho estenosis pulmonar subvalvular y acabalgamiento aórtico la estenosis pulmonar no es a nivel de los velos sino en el infundíbulo pulmonar tracto de salida y provocará una obstrucción a la salida que origina hipertrofia del ventrículo derecho ocasionalmente asocia CIA PENTALOGÍA DE FALOT la C y V en el FALOT produce shunt derecha e izquierda por la obstrucción asociada en la salida del ventrículo derecho que aumenta mucho su presión y supera la del izquierdo la obstrucción infundibular origina una alteración similar a la miocardiopatía hipertrófica obstructiva pero en el lado derecho de manera que pueden aparecer crisis hipoxémicas ante situaciones en las que se produzca una disminución de la precarga o una intensa descarga adrenérgica que aumente el grado de contracción del infundíbulo aumentando la obstrucción son típicas del llanto importante que asocia descarga adrenérgica y valsalva tal que sería posible que el infundíbulo alcance tal grado de contracción que sea prácticamente cero la sangre que llega al lecho pulmonar para oxigenarse produciendo cianosis crisis hipoxémica estas crisis hipoxémicas se tratan con la infusión de suero para aumentar la precarga y o betabloqueantes para disminuir el grado de obstrucción en el tracto de salida derecho y en el medio ambulatorio colocando al niño en posición genupectoral o boca abajo aumentando el retorno venoso para solucionar la crisis el tratamiento de la tetralogía de Fallot va a ser quirúrgico mediante la reparación de los defectos que lo componen así se realiza una apertura en la obstrucción del tracto de salida derecho y el cierre de la CIV truncus arterioso es una anomalía que se asocia típicamente al síndrome de D. George se caracteriza por la existencia de una gran CIV y un único vaso arterial que sale del corazón a caballo entre los dos ventrículos truncus con una única válvula truncal del que se originan tras un trayecto más o menos corto la aorta y la pulmonar la mezcla de sangre no oxigenada con la oxigenada a nivel del truncus y a través de la CIV origina cianosis dado que la resistencia vascular es menor en el lecho pulmonar que en el sistémico existe sobrecarga de volumen plétora pulmonar con todas sus consecuencias el tratamiento es quirúrgico empleando el truncus como arteria aórtica y separando la arteria pulmonar que se conecta al ventrículo derecho con un tubo valvulado cerrando además la CIV fisiología de ventrículo único en las patologías con fisiología de ventrículo único que pueden ser múltiples y complejas ventrículo derecho hipoplásico con una gran C y V ventrículo izquierdo hipoplásico con una gran C y A etcétera básicamente conviene recordar que el tratamiento va a ir encaminado a realizar las correcciones quirúrgicas necesarias en varios tiempos para emplear como ventrículo sistémico el ventrículo mejor formado que tenga puesto que es posible la vida en ausencia de ventrículo derecho en caso de hipoxemia severa se puede realizar precozmente una fístula sistémico pulmonar Blalock-Towsing modificado para aumentar la sangre que llega al pulmón para oxigenarse así se realizan fístulas como la fístula de Glenn en la que se aboca la cava superior a la arteria pulmonar sin pasar por el corazón derecho realizando habitualmente un banding pulmonar para prevenir de la sobrecarga de volumen que puede suponer para la circulación pulmonar esta técnica y la operación de Fontan modificada en un segundo tiempo en la que también se aboca la cava inferior a la arteria pulmonar dejando excluido el ventrículo derecho de la circulación y empleando el único ventrículo del paciente izquierdo o derecho para bombear sangre hacia la aorta estas cirugías suelen ser útiles de forma transitoria y permiten a algunos pacientes alcanzar la edad infantil o adolescencia y ser candidatos a trasplante cardíaco cardiopatías congénitas sin cortocircuito Anomalía de Epstein consiste en la inserción anormalmente baja de los velos de la tricúspide que origina un ventrículo derecho muy pequeño y con una gran parte del mismo atrializado los problemas principales que origina son los derivados de la hipofunción del pequeño ventrículo derecho resultante que resulta insuficiente y sobre todo la presencia de una o más vías accesorias en el surco AV derecho que originan con frecuencia síndrome de Wolf-Parkinson-White Los casos leves no precisan tratamiento más allá de la ablación con radiofrecuencia de las vías anómalas y los graves corrección quirúrgica de las frecuentes anomalías asociadas CIV CIA Coartación de aorta Coartación de aorta Generalidades La coartación de aorta es una de las cardiopatías congénitas más frecuentes en el adulto Existe un subtipo denominado preductal del neonato en la que la obstrucción se localiza antes de la inserción del ductus arterioso y que en general produce síntomas graves desde el momento del nacimiento La denominada forma postductal o del adulto sí que se caracteriza por presentar problemas durante la adolescencia o edad adulta Los síntomas son derivados de la presencia de la obstrucción que origina el segmento coartado o hipoplásico que se encuentra localizado distal a la salida de la arteria subclavia de manera que produce hipertensión arterial en miembros superiores por el hiperaflujo que sufren unido a que la hipoperfusión renal provoca la liberación de renina angiotesina aldosterona que aumenta aún más el grado de hipertensión sistémica Es fácil el diagnóstico diferencial mediante la palpación simultánea de pulsos de miembros superiores e inferiores demostrándose una marcada disminución en la amplitud de estos últimos Típicamente la coartación aorta se asocia a otras malformaciones especialmente al síndrome de Turner a la aorta bicúspide o aneurismas del polígono de Willis poliquistosis renal que conviene recordar puesto que los pacientes afectados deben ser investigados en este sentido Coartación de aorta Signos y tratamiento Recordar además determinar los signos tanto en la radiografía torácica como en la exploración típicos de la coartación En la exploración es típica la variación en la amplitud del pulso de miembros superiores normales o aumentados respecto a miembros inferiores disminuidos En la radiografía torácica posteroanterior se habla del signo del 3 o de la E invertida para referirse a la imagen que deja la silueta de la aorta en el borde cardíaco izquierdo con forma de 3 por una muesca en la porción final del callado en su unión con aorta descendente que delimita el punto de la coartación Igualmente son típicas las muertas costales de Rosler provocadas por el aumento de presión en las arterias intercostales para aumentar el flujo colateral a la mitad inferior del cuerpo desde el nacimiento provocado por la coartación aórtica que van a producir una impronta en las costillas por la erosión que produce el latido de dichas arterias intercostales dilatadas sobre el borde inferior de las mismas el tratamiento de la coartación de aorta en la actualidad se puede realizar mediante cirugía en los casos en los que el segmento hipoplásico aórtico es largo o las paredes muy frágiles o bien mediante el empleo de angioplastia con o sin colocación de stent de forma percutánea que se realiza con resultados satisfactorios en muchos pacientes y especialmente útil para la recoartación